Buenas, bienvenidas a Arte by Marielis En el videito de hoy vamos a bregar con nuestro pelo Que lo tengo bastante Ya como que en tres tonos y no me gusta así Lo quiero emparejar y aclararlo un poquito Porque tampoco soy fan del color Si me gusta esta parte aquí un poquito Pero quiero un poquito de aclaración Y que se vea más refrescado el pelo Así que por eso entonces decidí hacer este video con ustedes Y vamos a probar diferentes productos A los que probé la primera vez Cuando me hice el pelo rojo Así que les voy a enseñar mi pelo Y luego les voy a enseñar entonces lo que tengo aquí para usar ¡Suscríbete! Bueno pues como ya vieron tengo el pelo en varios tonos Tengo ahí este rojo, negro, brown Un tint de rubio Tengo como un montón de colores Y quiero eliminar eso porque quiero emparejarlo bien Y que se vea bonito Así que era Este cuando me lo hice hace unos meses atrás Me encantó completamente Una mezcla entre rojo y negro Pero ahora quiero algo más natural Y ustedes saben Así que sí Así tengo el pelo Y como vieron también me estuviera cortando el pelo En la escuela Paul Mitchell Y me encantó como me dejó el pelo a la muchacha De verdad Muy bonito y bien profesional ella Así que aquí les voy a enseñar entonces lo que voy a estar usando So aquí tengo el producto El Color Oops Hair Color Remover Este es el Extra Conditioning Dice que solamente tienes que lavarlo para quitar entonces los colores difíciles También te acondiciona el pelo durante el proceso Para no maltratarte el pelo Y solamente toma 20 minutos Y es Ammonia Free y Bleach Free So eso es muy bueno Y el mismo día me puedo pintar entonces el pelo Que eso estaremos haciendo también en cámara Y tiene Sábila y Soy Protein Así que eso estaré usando en el día de hoy Nunca lo he usado Pero he escuchado buenos reviews en Google y en YouTube Espero que sea una buena decisión Y sé que Lely quizás me está viendo aquí Y está molesta conmigo Porque ya me recomiendo otro producto Y no lo estoy usando Así que perdóname Lely Pero quería usar esto a ver A la próxima te hago caso Ok Vamos a empezar entonces con este producto Vamos a abrirlo Y de esta línea hay varios productos Está el que es Extra Strength Está el que es solamente para quitarte los brassiness Cuando te pintas de rubio Te quita ese color naranja Hay varios Por lo que vi en la tienda Pero el que estaba buscando que era el rojo No lo vi en ninguna tienda Fui a dos tiendas y no lo vi Así que dije pues cojo este Que también de una vez me va a acondicionar el pelo So dice que entonces vamos a añadir este El uno al dos adentro Y vamos a mezclarlo Porque aquí tiene entonces la puntita Para sacar el producto Pero para hacerlo más fácil Lo que estaré haciendo entonces Es poniéndolo en este envase Que es más fácil Así puedo entonces agarrar la brocha Y aplicarlo más fácil Eso huele horrible Y ven acá ¿Quieres huelar el huevo viejo? No Huele como el otro que yo estaba usando Que Deli me recomendó La otra vez El Argan One and only Color Fix Muy bueno también Pero en Sally's Tampoco lo había Por eso no lo compré Llamé dos veces también esta semana Y nada Dicen que su truck no ha llegado Y que no tienen So de este producto Compré dos cajas No sé cuánto se va a llevar En mi pelo Porque me lo recorté Como vieron Y Quizás no existe tanto No sé Ese huele también peor De verdad que asco Para mí que es el mismo producto Que ese del Argan Oil Porque Huele literalmente Igual que aquel Que también olía así a huevo A rotten eggs No sé cómo se huele Guabe Pues a huevo podrido Vamos a ver si trajo guantes O algo Yep Trajo guantes Uh uh Son mega guantes Oh no esto no es un guante Esto es ¿Qué es esto? Oh si también trajo guantes Esto es Ok Para el pelo Miren Como yo Siempre uso tinte de caja Y nunca trae esto No estoy acostumbrada Pero está chévere Más también trajo sus guantes Muy bien De Argan No Este es de Color Oops El de Argan Oil No trajo una de estos Así que Ya me está gustando Esta hasta ahora Ahora estaremos mezclándolo Bien bien Para incorporar bien Esos líquidos Juntos Yo creo que voy a empezar Entonces por aquí Por esta parte Que tengo El color más oscuro Que no me lo he podido quitar Por más que me he hecho Diferentes productos Así para remover el color No quiere salir Así que de esta Debe salir Se supone Ok Eso ya vamos a aplicarlo Entonces Y Nada Voy a empezar por aquí Por donde les dije Aquí como a mitad del pelo No en la raíz Porque eso va a quedar Solito con el tinte Porque esto es Vilgen Así que eso es más fácil De coger color Que el mismo color De aquí Bueno pues Ya me apliqué el producto Como pueden ver Ahora me voy entonces A aplicar la bolsa Y entonces me lavo el pelo Y regreso con ustedes ¡Suscríbete! 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 arme pelo y después y entonces como quedó ya me lo peiné un poquito para no tengo todo ahí estrujado y miren cómo ha quedado si me removió bastante el color pues obviamente no aclaró aquí las raíces porque eso lo va a ser el tinte y esto era solamente para remover color artificial o color de tinte sólo lo que va a ser este carme el pelo aquí tengo el blower y entonces me voy a aplicar el tinte no pues no se asusten por lo que están viendo aquí ya lo tengo seco así que quería enseñarles que todavía hay un chin del color anterior el negro slash rojo que tenía porque yo estuve pintando el pelo de rojo por mucho tiempo y también ese negro que se usó también parece que bastante fuerte y no ha querido salir completamente pero ya lo que queda un chilenin quizá una vez más puedo hacer este tratamiento y se remueve por completo pero ya eso será en otro momento también quiere decirles que el producto es el color el extra conditioning es bastante bueno me gustó bastante porque hizo bien su trabajo eso sí dice la caja que dejé el producto por 20 minutos pero yo lo dejé por 40 casi 50 minutos y eso fue lo que me hizo así que me lo caló bastante quizás si me hubiera dejado unos 20 minutos más me hubiera hecho mejor aquí no sé pero no quiero dejarlo tampoco mucho tiempo porque no sabía cómo iba a reaccionar y velo pero si se siente bastante esté acondicionado el pelo bastante healthy como siempre mi pelo y si se ve loco ahora mismo porque me está pasando blower pero si lo recomiendo bastante quizá la próxima vez cuando vuelva a hacerme esto si no es cojo el de alguien hoy o cojo entonces el color ux extra strength que es el más fuerte en vez de este pero pues que no lo conseguí así que me gustó bastante hizo muy buen trabajo hasta ahora de mencionar atrás como se ve así como se ve obviamente aquí pues son las raíces y eso no lo llegó a pintar pero alguien hoy si pinta hasta la raíz no pinta sino que le quita el color a eso y lo aclara bastante pero este pues no hizo eso no sé si el extra strength lo haga soy as vamos a aplicarnos entonces el tinte o este es el tinte que estaré usando este es el l'oreal parís feria high left brown dice que tiene tres veces highlights y es un shimmering color para pelo oscuros o dice que levanta hasta tres niveles y no deja brass o sea no te voy a dejar el pelo así como un tono como así como tengo ahora mismo así amarillento naranjita ese color así feo no te lo voy a dejar según esto y nada yo siempre he usado la l'oreal feria y es bastante bueno me gusta mucho el rojo el color rojo es muy muy bueno y te dura bastante tiempo soy eso más haciendo ya ustedes saben cómo pintar ese pelo así que no tengo que entonces decir nacer como como los lo hago solamente los voy a enseñar un poquito y entonces ahorita el resultado lo hago Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así es como quedó de atrás y realmente me encantó bastante. Así que nada, comenten bajito que piensan del look. Y saben que vamos a tener un nuevo video en la semana que viene. Probando maquillaje nuevo. Así que ten printa para eso. Te cuento dar like, comentar y suscribirse. Nos vemos. Bye.